Y vamos a hablar del turismo Costa del Sol que activa acciones para impulsar la llegada de turistas de Alemania y también del centro de Europa. Turismo Costa del Sol va a activar una potente batería de acciones para impulsar la llegada de turistas de Alemania y centro Europa. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo de Costa del Sol, Francisco Salado. En una rueda de prensa en la que además ha hecho un balance de situación de la coyuntura turística actual y también de la incertidumbre generada por la guerra actual de Ucrania. Francisco Salado ha dado detalles acerca del mercado alemán, uno de los mercados más prioritarios y entre los que mejor se ha comportado en el año 2021. Coincidiendo también con una nueva edición de la ITV que debido a la pandemia se celebra por segundo año consecutivo de manera virtual. Y también lo hacemos en un momento de tremenda incertidumbre por las consecuencias de la invasión de Ucrania. También que pueda tener en el sector turístico estamos preparándonos para eso indica Salado. El presidente de Turismo Costa del Sol ha condenado con rotundidad y firmeza la invasión de Ucrania y dijo Se supone un atropello a los derechos humanos, a la libertad y a la democracia. Por ello la Diputación de Málaga ha ofrecido sus instalaciones con plazas de residencia al consulado de Ucrania y desde el miércoles pasado la consul estuvo visitando la Noria y también la térmica. En los próximos días también empezaremos a recibir a nuestros ciudadanos ucranianos que se han visto sorprendidos aquí por la guerra. Indicó el presidente de Turismo y también Salado ha recordado la importancia de la colonia ucraniana en Málaga con casi 12.000 ucranianos residentes, la mayoría de los que hay en Andalucía. Nuestra prioridad por tanto es la ayuda humanitaria y que se acabe esta guerra injusta atroz cuanto antes fueron las palabras que señaló el presidente. Por último también, según ha manifestado Salado, no podemos dejar de lado los efectos que va a tener para la economía y también para la industria turística. Nos vamos ahora hacia Vietnam para hablar sobre las novedades vinculadas al cese de las restricciones por COVID-19. El gobierno de este país coordinó con los ministerios el tiempo, los requisitos y la organización para poder reabrir el turismo en el país a partir del día 15 de marzo. El ministerio también recomienda que los turistas tengan un resultado negativo en la prueba del virus dentro de las 72 horas anteriores a la salida. En concreto, se sugieren que dentro de las primeras 24 horas desde el momento de entrada por vía aérea, los huéspedes regresen directamente a su alojamiento y se realicen una prueba para la detección del virus. Si los resultados son negativos, se les permitirá participar en actividades turísticas. Si no, cumplirán las medidas de aislamiento y tratamiento médico de acuerdo con las normas vigentes. Las personas que ingresen por rutas de transporte ferroviario, por carretera y marítima, si tienen resultados negativos en la prueba rápida de la puerta fronteriza antes de ingresar, no están obligados a realizar la cuarentena. Esta medida tiene como objetivo garantizar la igualdad entre excursionistas internacionales y nacionales, crear condiciones favorables para atraer visitantes extranjeros a la nación, a la par de garantizar las condiciones de seguridad para la prevención y el control de la pandemia. Entonces, repasando, antes de ingresar a Vietnam, los viajeros deben cumplir con requisitos como tener dos dosis de la vacuna contra la enfermedad, de ellas la última inyectada durante al menos 14 días y no más de seis meses al momento de entrada, así como obtener resultados negativos de la prueba del coronavirus por el método dentro de las 72 horas antes de viajar. Seguimos el viaje informativo y vamos a hablar porque se conforma una alianza estratégica para fortalecer destinos turísticos en América Latina, algo muy importante. La Organización Mundial del Turismo y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas conformaron una alianza de cooperación para el desarrollo de una estrategia iberoamericana de turismo del futuro, una herramienta que va a servir para fortalecer y redefinir el modelo de turismo de las ciudades en torno a la innovación y también la sostenibilidad, es lo que se informó desde dicho organismo. A través de este comunicado, el secretario general de la OMT destacó que se va a trabajar con la UCCI para que un creciente número de destinos respaldados por innovación y la tecnología mejoren la experiencia turística y también alcancen el objetivo compartido de aumentar el bienestar en sus comunidades. Con esta alianza se trata de reforzar la identidad turística iberoamericana empleando herramientas que permitan desarrollar estrategias para que las ciudades se reconozcan como destinos turísticos inteligentes de acuerdo al organismo internacional. También la Comisión de Trabajo se constituyó en abril del año 2021 y va a construir esta hoja de ruta y está liderada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericana y la Organización Mundial del Turismo. Esa comisión también está conformada por responsables de turismo de Andorra, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Madrid, Río de Janeiro y Sao Paulo, así como directivos de la Organización Mundial de Ciudades y también gobiernos locales unidos y de la Unión Internacional de Transporte Público. La transformación digital para impulsar destinos turísticos inteligentes, la toma de decisiones basada en datos, el emprendimiento, los ecosistemas de innovación enfocados en el turismo, las experiencias turísticas únicas apoyadas en tecnología, así también como la cooperación entre ciudades, fueron algunas de las prioridades compartidas por las ciudades capitales participantes de este evento muy importante que como recalcamos se conforma esta alianza que es estratégica para este año empezar a fortalecer destinos turísticos en toda América Latina. Bien, seguimos en Asia por mi parte para hablar de la cadena NH Hotels and Resorts que por primera vez va a estar abriendo un hotel en este continente. NH Collection Chiang Mai Ping River es el nombre del primer hotel que la marca NH Collection tendrá en la región de Asia Pacífico. El establecimiento de 79 habitaciones abrirá en Tailandia el primer trimestre del 2023. El complejo turístico está ubicado a orillas del río y frente al casco antiguo de la ciudad de Chiang Mai. Estará formado por dos edificios de poca altura y su diseño se integrará en la naturaleza y en el paisaje ribereño que lo rodea. El hotel contará con 79 habitaciones y suites, algunas con piscina privada, piscina, centro fitness y terraza. El nuevo NH Collection contará con un espacio polivalente que combinará un restaurante, una cafetería, un espacio artístico y un bar en el que habrá un mural pintado a mano y accesorios de fabricación local para reflejar la estética de la marca. Este proyecto, anunciado por Minor Hotels, principal accionista de NH Hotel Group, surge de la colaboración con Osmo Pink River, una filial de Osmo Properties Group. La apertura de NH Collection Chiang Mai Pink River supone el debut de la marca fuera de Europa y América Latina, donde la cadena de alta gama cuentan con 93 hoteles ubicados en edificios emblemáticos. El NH Collection Chiang Mai, con su ubicación junto al río a pocos minutos de la ciudad vieja, es un lugar singular rodeado de historia, cultura y naturaleza. Ha destacado Dilip Rajakayer, director general de Minor Hotels, recordando que cada experiencia de NH Collection se basa en nuestra promesa de conectar a los huéspedes con el alma de la ciudad, por lo que acertar con el destino era extremadamente importante para nuestra primera propiedad de NH Collection en Asia. Confiamos en que Tailandia recupere su posición como destino turístico de primer orden, especialmente Chiang Mai, que cuenta con belleza natural, diversidad cultural, gastronomía local y un clima agradable que han hecho que la ciudad sea tan popular entre los huéspedes tailandeses e internacionales. Es un honor para nosotros asociarnos con Minor Hotels en el primer NH Collection de Tailandia. Nos entusiasma trabajar con los artesanos locales de Chiang Mai para incorporar el arte, la cultura y el estilo de vida de los habitantes de Lana al diseño de esta marca de hoteles de lujo, que ya está bien establecida en Europa, señaló Hirat Pavarabandana, presidente de Osmo Properties Group. La ciudad de Chiang Mai es uno de los destinos más visitados de Tailandia y es conocida por su historia de artesanía tradicional. Fundada en 1296, fue la capital del reino independiente de Lana hasta 1558 y la zona de la ciudad vieja aún conserva vestigios de murallas y fosos, así como templos budistas que reflejan la importancia de la ciudad como centro cultural y religioso. Además de las actividades culturales, como las visitas a las aldeas de artesanos y a las tribus de las montañas, los visitantes también pueden disfrutar de la naturaleza con excursiones a aguas termales, parques naturales y cascadas. Una muy buena noticia desde la cadena NH Collection, que avanza firmemente en su expansión hoy en Tailandia, en Asia.